Continuando con la sección de configuración, vamos a ver lo que refiere al apartado de tiendas. Dirígete a la sección de configuración y da clic en tiendas. Lo primero que vamos a ver es una pestaña de pie de página. En esta ventana puedes ingresar los datos de tu empresa. Tienes un espacio para el nombre, el correo electrónico de la empresa, el país, el estado, la ciudad y la dirección postal de tu empresa. También tienes un apartado de número de teléfono y un apartado para el número de whatsapp. También cuentas con una sección de iconos de métodos de pago, los cuales puedes prender y apagar dependiendo de los métodos de pago que vas a aceptar en tus tiendas. Cabe recalcar que esta es la misma configuración que puedes hacer a nivel tienda y que se explicó también en el video de pie de página de configuración por tienda. La diferencia con la configuración general y la configuración a nivel tienda es que si no tienes configurado un pie de página para tus tiendas, a nivel tienda, tomará la configuración general que tengas en esta sección. Si es la primera vez que ingresas tus datos en este apartado, no te olvides de dar clic en el botón guardar. De igual manera, si deseas realizar algún cambio a la información, simplemente posicionate en el campo que quieres modificar y da clic en el botón guardar. De esta manera podrás configurar el pie de página de tus tiendas. ¡Gracias! ¡Gracias!